Aquí estamos con las NRC-X2, inspiradas en el primer avión que rompió la barrera del sonido, el Bell 1. Espectaculares. La NRC-X2 pertenece a la línea X-Serie, fabricadas íntegramente en Italia, ya estás viendo el diseño. Una montura que rodea completamente la óptica, protegiéndonos de peligrosos cortes ante una posible caída. El apoyo nasal, la goma adherente Megol, es regulable para adaptarse a nuestra fisionomía. Y qué decir de las patillas, también recubiertas en la parte inferior de goma Megol. Inserciones de goma que las fijan a la cara evitando movimientos no deseados. E incluyen un curioso panel central desmontable para mejorar la ventilación y reducir el peso 4 gramos si decidimos prescindir de ellos. Pero sobre todo tenemos que destacar su extraordinaria lente, con el sello de certificación CES, toda una institución en la industria de la óptica de alta calidad. Como estáis viendo en la imagen, el contorno de la gafa es bastante grande y por la fisionomía de algunas personas puede que esta parte inferior os pegue en los pómulos. Pero que sepáis que existe este mismo modelo de gafa pero más pequeño y es el modelo X4. Se han popularizado, sobre todo porque Superman López, Miguel Ángel López, las llevaba en la pasada Vuelta Ciclista a España. Y nuestro equipo del Bike Zona Team las va a llevar este año. Me parecen preciosas al más puro estilo italiano. Y no solo eso, cómodas y con un plus de seguridad que nos van a dar en todas nuestras salidas.